En la derecha y centro-derecha tiene una mayoría tan nítida en una elección... No, 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 es que no se sube el carro en la historia. Mira, un análisis ve de lo que pasó. Yo creo que hay dos cosas aquí. Uno, la gente se cansó. ¿Se cansó de qué? Se cansó de la delincuencia, la inseguridad, el crimen organizado, el desorden, el desorden en general, la inmigración descontrolada. Entonces, las elecciones son en gran medida, primero, respecto a lo que me está pasando hoy día. La gente se cansó de eso. Y por tanto, ¿quiénes eran los que más nítidamente se oponían a eso? El Partido Republicano. Ahora, obviamente, fue más allá de lo que yo pensaba, sí. Le decía a Mauricio, sí, porque lo que pasa es que yo pensaba que el partido era gente. Había dos grandes fuerzas que podían capitalizar esto. Que eran los que nítidamente se habían opuesto desde el comienzo a este clima que te estoy señalando. De desorden, inseguridad, inmigración. Que era el Partido Republicano y el Partido de la Gente. El Partido de la Gente se vino abajo. Con lo de años. Yo veo encuestas, digamos, hacemos bastante panel ciudadano, municipal desarrollo. Y efectivamente, en los últimos días, se vino abajo. Y de elegir, quise yo, tres, dos, pasó a elegir cero. Y toda esa gente, además, se sumó a Republicano. Lo primero es eso. O sea, se refleja un cansancio respecto a lo que está pasando hoy día. Hasta aquí, la gente, inseguridad, inmigración descontrolada. ¿Quiénes se oponen a esto nítidamente? Los republicanos. Eso primero. Y lo segundo, lo segundo es que, efectivamente, y José tiene razón en eso, el voto obligatorio cambió todo. ¿En qué sentido cambió todo? Que aparecieron cuatro millones y medio de personas. Ayer, cuatro millones. Pero en el fondo, votaban en Chile en la elección de Boric, que fue la más alta votación histórica, ocho millones y medio de personas. Voto obligatorio pasó de ocho millones y medio a trece millones de personas. Y ayer a doce millones y medio. O sea, cuatro millones de personas nuevas. Esas personas son personas, fundamentalmente, primero, que les cargan la política, uno. Desconfían de todo. Son muy escépticos, como se decía aquí. Se mueren. Tienden a ser más conservadores. Tienden a ser más conservadores. Y un poco más de derecha, un poco. Pero también les puede gustar la Pamela Giles, digamos. O les puede gustar, no sé, el Partido de la Gente. O sea, hay de todo ahí. Y esas personas, en el fondo, se manifestaron absolutamente en el rechazo. Se volvieron a manifestar ayer. Sienten que José Antonio Kast es la persona que más nítidamente se opone al gobierno hoy día. Y eso, en el fondo, es. Está pidiendo un cambio de rumbo. Una cosa, Karen. Que por primera vez, en muchas décadas, porque esto es pre-73, digamos. Pero la derecha y centro-derecha tienen una mayoría tan nítida en una elección. Oye, pero no te suba el carro en la historia, Mariela. No, no, no. Es que no te suba el carro en la historia. No, no, te voy a decir lo siguiente. El gobierno de Piñera cayó en un pueblito que se llama entre la cosa ninguna y la nada. Porque el gobierno del presidente Piñera, al cual usted fue parte, quedó en una indefinición. Bueno, está bien, el estallido, todo lo que vino después, la pandemia, lo que usted quiera. Pero la derecha, la derecha como la conocemos, o sea, del Partido Nacional en adelante, su relato quedó absolutamente desconfigurado. O sea, no reconocieron nada, no entendían nada, no sabían nada. Nadie había sido amigo de Pinochet, nadie había participado en la dictadura, nada de nada. Eran unos seres que venían como de otro planeta, de otra galaxia. Y lo que la gente está castigando también, en parte, creo, muy humildemente, yéndose al Partido Republicano, es decir, queremos una... Cuando votamos por la derecha, queremos la derecha, la derecha con convicción. No esa derecha que de alguna u otra manera era casi la de C, la de C era RN, RN de Evópolis. Y al final, en el centro político hay una suerte de contornos muy difusos que ideológicamente la gente no puede decodificar. Entonces, no sé cuando yo voto por la de C, o por RN, o por Evópolis, siento que el elector no sabe por qué está votando. Y a lo mejor a la gente cuando le dice, ¿la obligo a votar? Una cosa, sí, estoy de acuerdo contigo. Y eso se manifestó ayer. O sea, la gente ayer se manifestó nítidamente por esa, entre comillas, derecha. Pero no confundamos tampoco. ¿Qué cosa? Porque aquí está el péndulo. Entonces, como antes creíamos que Chile era un país de izquierda y muy de izquierda, y hoy día creemos, y además ustedes tiraron el péndulo más allá todavía, por lo tanto viene con mucho vuelo, viene con mucho vuelo el péndulo. Y ahora creemos que un país muy de derecha, eso no es así. Son mayorías que tienen que ver con el momento. Pero a lo que yo voy, José, es que por primera vez en décadas, en un órgano elegido democráticamente como esta convención, la derecha y la centro de derecha tienen una mayoría tan fuerte. Y por tanto aquí hay una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Que este proceso termine bien. O sea, que terminemos haciendo una constitución que efectivamente la gran mayoría de los chilenos sienta que esta es nuestra casa. Pero también hay un riesgo para muchos electores. Y lo aprueben en el principio de esta vida.